¡Suscríbete al canal! ¡Antoni! ¡Antoni la quita! Parecía el primero del partido Muy buen ataque de Rubioñón Miller, Mareco con el toque Cabeza salvó a Antony Silva Rojas, rojas, coronel Coronel apunta, le pegó de zurda Trevendo tiro utilice Coronel que sacuda al público de Cerro Y eso le está dando un crédito Le está estirando la confianza Florentín que termina aplaudiendo Fervientemente este intento Del debutante coronel La pelota se le fue abriendo Pasó muy cerca del arco de Torres Agastin Ojo con Ruiz Se metió Ruiz para el gol Ruiz para el gol Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Porteño! Oscar Ruiz El debut goleador de Oscar Ruiz Pelota larga de Marcos Riveros La fue a Oscar Ruiz a espalda de todos Anticipó a la salida de Torres Agasti Y con todo el arco para él El gol se gritó mucho antes de que el balón traspasara la raya Ruiz se quedó solito No perdona Cerro pasa a ganarle a Rupioño 1 a 0 Lo va Ruiz Ataca para Cerro Porteño Ruiz para Pereira Pereira metió en el centro Le está quedando a Ruiz Le pegó solo Velázquez Velázquez A Edo ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Porteño El público azulgrana grita el gol de Aedo Valdés Gran mérito para Velázquez Para Pablo Velázquez que asistió Cerro rápidamente Inclina la balanza Es que los debutantes están respondiendo con goles Primero Ruiz Ahora Aedo Valdés El ciclón golpea duro Cerro 2 Rubio 0 La forma La visión de Pablo Velázquez En el momento En que tenía Cierto que había que definir Pero lo vio a Nelson Aedo En la boca del arco Con posibilidad de ser habilitado Simplemente con un toque de calidad Que lo hizo Velázquez Para que finalmente Nelson El ídolo azulgrana Marque su primer gol En su primer partido oficial Saca en el fondo Dominguez Pero recupera Oscar Ruiz Ruiz amaga Le quiere pegar Le pegó de zurda Tiro cruzado Y bajo Se tuvo fe Ruiz Y le pegó al arco Cuando tenía opciones de pase Ahora Cambia Cambia para Pereira Dejó pasarse Pegó a la raya Espera Aedo Espera Velázquez Va al centro Aedo Cabez Estupendo Anticipo de Aedo Valdés El cabezazo Salió ancho Se salvó Rubioñú Antes que Esperar el balón Como lo hizo el zaguero Estaba allí ya Arrojado en palomita Nelson Aedo Valdés Para tratar de aprovechar Ese centro esforzado Que lanzó Álvaro Pereira Se mueve Velázquez Se mueve Nelson Aedo Vino el centro Golpe de cabeza Gol No No vale el gol El árbitro Sanció una falta A Santiago Molina Que metió un cabezazo Estupendo Que superó a Torres Agasti Se da la intención De que se impulsan Velázquez Que se apoyan Sus hombros Para ganar altura Y llegar al cabezazo Para Federico Frutos Para Nelson Su hermano Nuestras más sentidas Condolencias Ruiz jugó por derecha Ataca Rodrigo Enganchó Se metió al área Va a resolver El vino para Ruiz El remate de Velázquez Cerro acaba de perdonar El tiro No fue potente Salió justo Sobre la posición De Torres Agasti Y es de los ofensivos De Cerro Al que le está faltando marcar Miller Mareco Quiere el descuento Rubiño Antes del cierre De la primera etapa Miller Mareco Metió el centro A Chucarro Dejó pasar Mendieta para el gol Mendieta Tiró Tapó Anthony Tapó Anthony De Fiacandia Y falta en ataque Anthony Silva Logró rechazar El remate De Gumercindo Mendieta Rubiño Dejó a Ortega Y a Chucarro Para el contragolpe Va al centro Peligroso Saltó Aedo Sacó Torres Agasti Cabezazo De Aedo Valdés Manotazo De Torres Agasti Y esto sigue 2-0 A Chucarro Encontró el camino A Chucarro Apunta Le pega Anthony El rebote Llega Mendieta Le pegó muy bien A Chucarro Respondió Anthony Silva Se confundieron todos Pereira jugó para Pablo Velázquez Velázquez hasta el fondo Enganchó Estanelaria Vino para Rojas Gol 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 De Cerro Porteño Jorge Rojas Otra vez Pablo Velázquez En el rol de asistente Metió la diagonal Anticipó y punteó Suavemente Esa pelota Jorge Rojas Tercero Del ciclón Protesta masiva De los jugadores De Rubioñú Señores Cerro Lo líquido Cerro 3 Rubioñú 0 Coronel Entregando para Chucarro Intentó anticipar Rivero Vino para Ortega Ortega Para Chucarro Marca acá Se le va a Chucarro A Chucarro Gran jugada Chucarro Que genial jugada Manotea Anthony Corne Corne Para Rubioñú Aparentemente Pidió un penal Y hay una tarjeta amarilla Para Ortega Para Ortega Muy buena la jugada En Ortega Y a Chucarro Las cintas de Hachos Realmente Extraordinarias Y el día Otra cinta Antony Manoteo Desde el piso Se apelota Y la tiró al corner Cuando le había rebotado El balón Extraordinaria Jugada de Jorge A Chucarro Que sacudía Toda la defensa De Cerro Porteño A Chucarro Abriendo para Miller Mareco Por el medio Ortega Por el medio Campuzano Ganó Miller Viene el centro Arriba Subre el travesaño El cabezazo De Ortega Parecía que era El descuento De Rubioñú Que ya se merece Algo más que el cero En su producción ofensiva Es que lo hubo Pablo Velázquez Por izquierda Para Candia Para Torito Se vino Torito Está en el área Sigue Torito Enganchó Escapó Está Tapó el arquero Correzagasti Parecía el cuarto De Cerro Porteño Limpió muy bien El camino Torito Remató de derecha Cayéndose Aparición oportuna De Torre Sagasti Para evitar El cuarto De Cerro Acuña Metió el centro A Molina Ortega Tira Y la pelota Pasa por encima Del travesaño Fue lo último Es el final Aplaude el público De Cerro El ciclón El goleó Ruiz Aedo Y Jorge Rojas Dejan Cerro Porteño 3 Rubioño 0 Sede Tira 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 Gracias por ver el video.